Ante el llamado de la comunidad en el sector de las Alcantarillas por un desorden público protagonizado por un grupo de jóvenes viajeros quienes se dirigían hacia Huachica, unidades de vigilancia y del ESMAD de la Policía Nacional llegaron al lugar para dirigirlos hacia Redoro y que pudiesen continuar con el camino que buscaban emprender tras perderse en Ocaña. La comunidad manifiesta sentir preocupación y temor ante la problemática que se presenta en el municipio.